¿A qué? También nosotros queremos salvar el lago. Nosotros somos de aquí de Maracaibo. Mire que antes, vos venías para acá ahí y te podías meter a 50, 100 metros, que esto era una belleza. Ahora, ¿cómo te metes? Que no tenemos máquinas, las máquinas somos las manos, pero uno trata de salvar el agua. Tampoco planteamos que nuestros dispositivos puedan abarcar la totalidad del problema. Existen además dispositivos sintéticos y de muchos tipos en el mercado que se utilizan, que los utiliza PDVSA, que los utilizan otras empresas que tienen la necesidad de hacer recolección. Nosotros queremos hacer un aporte ciudadano, hacer un llamado a la conciencia, discutir el problema del lago, visibilizar el problema de los derrames de petróleo y aportar desde un producto que es renovable y que es un desecho todos los días en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.